Hola a todos y bienvenidos a OnSalus. En este nuevo vídeo hablaremos sobre los alimentos ricos en flaponoides y polifenoles. Los flaponoides son ideales para mantener al organismo saludable, ya que son muy recomendados para aquellas personas que sufren de déficit de dichos nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. Y los polifenoles son cada vez más populares debido a que cuentan con numerosas propiedades para mejorar considerablemente la salud, por lo que muchos las consideran sustancias esenciales para alargar la vida. Arándanos. Debido a los flavonoides y polifenoles que contienen estas frutas, poseen una alta actividad antioxidante en el cuerpo que beneficia la circulación y neutraliza los radicales libres que pueden estar presentes en el organismo. Nueces. Agregando solo 30 gramos de nueces a la dieta diaria, el cuerpo puede encontrarse mucho más saludable gracias a las increíbles propiedades que ofrecen estos alimentos, especialmente los polifenoles y flavonoides. Entre los beneficios más destacados se encuentran la prevención de trastornos cardiovasculares, mejorar la función cerebral, regular el tránsito intestinal y potenciar el sistema inmune. Ajo. Consumir ajo de manera habitual mejora favorablemente la circulación sanguínea, cuida la salud del hígado, por lo que es muy recomendable para quienes sufren de hígado graso principalmente. Beneficia la piel y aparato digestivo. Controla los niveles de colesterol en el cuerpo y funciona como un excelente antibiótico natural para diversas alteraciones. Y hasta aquí el vídeo sobre los alimentos ricos en flavonoides y polifenoles. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!